La orquesta Distrito Salcero que dirige este gran amigo de Humberto Líbano. Séptima banda, para ser homenajeada, para que reciba tributo en este escenario, la fundó un metalero. Porque es que este hombre le da duro a ese metal, duro a esa vara. Ahí lo tienen el señor Potos, de Colombia, de Alemania, de Europa. Ahí está, homenaje a una tremenda vaca, escucha esto chico. Invitada Ana María Delgado, en un trombón, y Alberto Díaz. Beto Díaz, en el piano. Javier Cuervo también invitado en un trombón. El tema se llama mentalidad. Vamos a recordar con este homenaje a Jalo Parrumba. ¡Javier Cuervo! Javier Cuervo! Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Yo soy yo, soy yo. Ya había un solo trombonista para la ciudad. Ahora hay mil trompetistas, pianistas. El nivel ha subido enormemente. Entonces, es necesario que cada uno de estos músicos No haga carrera individual Sino que la música es social Hay que estar siempre juntos Y claro que cada uno tiene un proyecto Como la 33, Calambuco, todo lo que hicimos Pero que rico tocar la música de los demás Que rico es poder tocar La canción de la 33 que siempre la oyes En la radio O la canción de Calambuco O la canción de Potos Entonces es rico también aportar en ese sentido Bienvenida Lucero ¿Cómo se sintió? No, pues maravillada Esto es espectacular Estar en esta tarima Compartir con tan grandes artistas Maestros Maestros De verdad que me siento Muy orgullosa De haber estado en esta tarima Acompañada por la orquesta Del Distrito Salcero Y que ellos Nos acompañaran Y nos rindieran un homenaje a Congas Orquesta Que venimos también de casualidad Hace 20 años Igual que el Festival de Salsa Venimos luchando con esto De la salsa Yo creo que No lo merecíamos De verdad Gracias a ustedes A los medios Que siempre Apoyan el arte Y chévere Y chévere A ti Que también siempre has estado ahí Al pie del cañón Gracias a todos Ahora los dejo con Lalo Buenas tardes Buenas tardes Sin ustedes pues La difusión sería Tengo muchas anécdotas Una de ellas es que Hace 20 años Con el Maestro Eduardo Estuvimos aquí también En este parque Tocando el primer festival Ahora ve a 20 años Y seguimos en esta En esta tarea Que es Es fascinante Dicen que es dura Que es difícil Que no Pero es muy fascinante A de todo y gratificante En mi próximo trabajo Duri Parejo El Maestro Eduardo Va a hacer la apertura El intro de mi trabajo Gracias al Maestro Gilberto Que logró En dos ensayos En dos ensayas Eso es Y con los músicos Que lo acompañaron Un récord De sacar adelante Estas dos tandas Con la orquesta Distrito Salsero Vuelvo a lo mismo No es fácil No es difícil Es fascinante Gracias a los músicos Internacionales Como el Pivo Batanga Chip y Chacón Y muchos otros músicos Que Por todos Que vienen de Alemania Que es colombiano Pero conoce esa cultura Que Copiaron esto Y que vamos a seguir trabajando Para que la música La salsa El género de la salsa No No está Porque yo sé que no va a caer Ni va a morir Mientras estemos nosotros Al frente del cañón Soy de muy De muy pocas palabras Pero la repito mucho Gracias 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 Bien gracias Y al Señor Jesucristo Muy amable Por regalarme esta tarde Tan hermosa Bueno vamos con preguntas De ustedes Por favor Decimos que Estamos al aire También para la voz De mi barro 7 De la escuela De la salsa Un programa De la área comunitaria Solo de mis ciudades Comunitarias 90 que se transmiten A través de Latinoamérica Y el Caribe Y el Caribe Fernando Sanabria Es mi nombre Y realmente quiero compartir Con la gente Que nos está oyendo La maravilla Y la sensación Y el agradecimiento A la vida De uno poder estar presente Ante semejante presentación Creo que son Esas pocas Veces que uno tiene En sus ojos En su mirada En su audio En su cuerpo Toda esa fantasía Que realmente Gracias a ustedes Los maestros Heriberto Pío Lalo Y Lucero Que han sido Realmente maravillosos La pregunta mía Es Claro que soñar No cuesta nada Pero yo diría Como estaba pensando Cuando ustedes estaban allá Cómo sería fantástico Que eso se mantuviese En el tiempo Obviamente Cada uno con su trabajo Por la parte Pero con alguna vez Reunirlos a todos Y tener esas estrellas Colombianas Bogotanas Presentándose En una gira No sé cómo Cómo sería Pero ustedes Lo han previsto Yo sé que la gobernabilidad Esas cosas No son fáciles Pero cómo lo han visto Ustedes que han trabajado En estos días juntos Pues sería fantástico Como dices Una fantasía Poder tener una Una Si una gira O por lo menos Por lo menos Una cita Una cita como esta Que tuvimos ahora Periódicamente Digamos cada seis meses Como cada Pues Cada vez que se pueda Que se pueda llevar a cabo Que se reúna Los requisitos Lo que se necesita Porque pues La parte humana Y la parte musical El talento está Todavía vivo Latente Y es esperar Como la parte administrativa Que es la que a veces Hace falta Para que se conjugue Con nosotros Con el tema musical Las personas Los músicos Las canciones Los repertorios Ya está Ya está todo Entonces ¿Quieres alguien decir algo? Sí Para todos nosotros Es un sueño De verdad Imagínense Lalo es conguero Y hoy yo toco su canción Y él me lo permite Me dice Sí dale Dale Porque no es de él solo La música siempre es de todos Después que se sale Es de todos Ya no es de nosotros Entonces claro Es un sueño Que gracias a Dios Hoy se realizó Yo le decía a Dilberto Que el primer ensayo Casi lloro Cuando me vi con Beto Díaz Dilberto Contigo Con todo O sea Es un sueño Y sería un mejor sueño Si pudiéramos hacerlo Periódicamente Claro que sí Claro que sí Yo creo que A Colombia ¿No? Le haría buena falta Algo así Periódicamente Sería espectacular Porque es que De verdad Como lo dices tú Reunir Tanto talento En una misma tarima Eso Eso es Mejor dicho Eso ¿Cómo se le puede llamar A eso maestro? Poder uno reunir Si quiera dos veces al año Sí En un espectáculo Ojalá En cada una de las ciudades Sería una lluvia de estrellas Claro Y llevar esto Esto Llevar esto A las principales ciudades del país Y que la gente pueda disfrutar ¿Qué habría que hacer? Bueno La respuesta más contundente Es que en el año 2006 Realizamos las galas salseras Lo hablo en fe Lo hablo en fe Yo creo que Nos vamos a reunir A comienzos del año entrante En una mesa de trabajo A realizar las galas salseras Y no solamente nosotros Sino también los pelados Que estuvieron audicionando También van a estar Involucrados en este movimiento Lo hablo en fe Y yo sé que sí Porque Janet Gracias a Janet A los maestros Yo sé que eso se realiza Entonces vamos a seguir luchando Por eso En cuanto a lo que dices Lo último que preguntaste ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que Pues la parte musical está Y siempre ha estado Y estará ahí Y eso porque eso está ahí Porque es como la parte De la La cocina Falta la parte administrativa Se falta que llegue la gente Que tenga La La capacidad La interesa Los contactos La parte de gestión Para hacer las cosas Porque los músicos Solamente no podemos hacerlo O sea Tiene que ser Un equipo entero Tanto administrativo Y musical Para poder Realizar un evento Como estos Entonces hay muchas personas Que se Caminan por la parte administrativa Con su alma de músico Con su espíritu de músico Que podían hacer la gestión Que pueden hacer la gestión Y ellos son Ellos son los que tienen que hacer La música la hacemos nosotros Ellos hacen lo otro Y Ahí estaría Ahí estaría el sueño Realizado Me permite Por favor Quiero agradecer A la parte de logística Y a Toda esa gente espectacular Nos han atendido Chévere Y ha habido Una organización De 1 a 100 110 Maravilloso ¿No? ¿Qué tal armar Una Colombia All Star Como se armó Por allá en los 70 Eso sería una maravilla ¿No? ¿Cierto Alberto? El último Buenísimo Buenísimo Todas las selecciones Que puedan haber Una Colombia All Star De jóvenes De viejos De niños De mujeres De todos Una All Star De administrativos Buenísimo también Otra pregunta Otra pregunta Por favor Buenas tardes Mi nombre es Javier Buenavides De Radio Universidad De Nariño En Pasto Bogotá es una ciudad Salsera Actualmente ya Por investigaciones Y libros Y documentales Y conoce esto Y ustedes representan Esa historia Yo quisiera saber Un poco Cómo ustedes Ven esa historia Ustedes que la han vivido Es decir ¿Qué me pueden contar De esa historia Muy resumidamente? Hasta el tiempo Empecé Empecé en el 97 Aquí con el Festival de Salsa Ya llevo Tres producciones Cuatro Y he conocido He conocido Muchas orquestas Se han mantenido varias Y la respuesta No puede ser muy contundente A tu pregunta Pero sí Sí sé que